¿Cuál fue el momento en que yo conocí a Pastora Mirna? Me pareció linda, nos encantó su forma de ser, su retentiva de los nombres. A la siguiente vez que venimos ya nos llamó por nuestro nombre, entonces eso nos impactó. De tantas, de tantas anécdotas que he vivido con ella, tengo una especial que ha quedado en mi memoria para siempre. Es cuando fuimos a inaugurar Dama Sin Límites, Vida Xela. Y en la noche después de todo el trabajo que nos había tocado, llegamos al hotel y ella dijo, vamos a buscar atol al parque. Y todas nos anotamos, nos cambiamos en pijamada, salimos al parque de Xela a media noche, solo mujeres, a tomar atol, a buscar y a tomar atol. Bueno, anécdotas vividas con Pastora, hay varias. Un día de convivencia que tuvimos con las alumnas de CADA. Fuimos a un lugar donde el camino era bastante estrecho. Lo que había era únicamente un bus. Iban pasando y entonces el camino estaba bastante feo. De repente el bus donde yo venía, volteamos a ver y Pastora Vida venía caminando. Entonces la subimos al bus. Lo que más me impresionó de Pastora fue, sube al bus, comparte con las alumnas que venían de ese bus. Y no sé, ahí fue donde yo aprecié la sencillez de ella, el carisma, el valor que ella le da a las mujeres realmente. Es algo que yo admiro mucho. Como lo dije anteriormente, su sencillez, su humildad, subirse a un bus, ir bromeando. Me ha impactado su valentía, su interés como mujer. Para mí ella ha sido un gran ejemplo como mujer de su valentía. A las cosas que ella se ha enfrentado y que ha luchado por sacar adelante a la mujer, en específico a la mujer. Feliz cumpleaños. Se sabe que yo la quiero mucho. Se sabe que mi oración a Dios es que Dios la siga guardando, que Dios la siga usando. Que la lleve a lugares donde usted no se pueda imaginar, además de los que ya la ha llevado. Y sabe que la voy a llevar siempre en mis oraciones y en mi corazón. Que la pase súper bien. Pastora Mirna, en este día especial, quiero desearle muchas felicitaciones. Que Dios me la bendiga, me la guarde, me la prospere en todas las áreas de su vida. Sabe que la amo y deseo con todo mi corazón que Dios me la guarde siempre. Y que disfrute este día especial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video